Si yo tuviera cáncer y tuviese que elegir una fruta para ayudarme en mi tratamiento contra el cáncer, definitivamente sería la guanábana, también conocida como graviola. Esa superfruta es lo mejor que se puede usar para combatir el cáncer, pero además una excelente opción para la salud ocular e incluso tratar infecciones. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los beneficios de comer guanábana y qué otros suplementos se pueden combinar con esta fruta para ayudar a combatir el cáncer de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde le de tips y videos relacionados con este tema. La guanábana, también conocida como graviola o anonamuricata, es un árbol nativo de las regiones tropicales de América. Esta fruta verde y espinosa al mismo tiempo tiene una textura cremosa por dentro y un sabor fuerte que a menudo se compara a la piña o la fresa. Esta fruta se la come generalmente cruda, cortándola por la mitad para remover la pulpa interna. La graviola puede variar en tamaño, puede ser bastante grande y es por eso que se puede dividir en varias porciones para poder comerla. Pero esta fruta es aún mejor cuando se la combina con otros suplementos naturales para combatir enfermedades graves como el cáncer. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los beneficios de comer guanábana y qué otros suplementos se pueden combinar con esta fruta para ayudar a combatir el cáncer de manera natural y efectiva. Voy a dividir este video en dos partes muy importantes. Los beneficios de la guanábana y qué otros suplementos usted puede tomar junto con la graviola para ayudar a combatir el cáncer. Número 1. La graviola ayuda a combatir el cáncer. Si alguna vez se ha preguntado cuál es la mejor opción de fruta para un paciente con cáncer, la guanábana debería ser el primero en su lista. Tiene fuertes efectos anticancerígenos. Una nueva investigación publicada en la revista Food and Function de los Estados Unidos descubrió que los componentes bioactivos importantes que se encuentran en esta fruta y el extracto de la hoja de guanábana tienen importantes propiedades para combatir el cáncer. La graviola contiene enzimas que tienen la capacidad de eliminar los radicales libres en el cuerpo y ayudar a eliminar esta enfermedad. Se cree que las hojas de guanábana pueden matar las células cancerosas porque bloquean la producción de ATP, que es la fuente de energía de estas células. Y lo más interesante es que el extracto de la hoja de graviola también puede ayudar a bloquear esta actividad, reduciendo el crecimiento del cáncer y descomponiéndolo hasta que se deshaga. Ahora, aparte de bloquear la producción de ATP y eliminar los radicales libres en el cuerpo, los científicos del Instituto de Tecnología de México descubrieron una sustancia llamada acetogenina en la fruta de guanábana. Tiene propiedades quimioterapéuticas muy importantes. Y como puede ver, esta fruta es verdaderamente increíble. En el último minuto acabo de mencionar cuatro maneras diferentes y muy importantes de cómo la graviola puede ayudar a combatir el cáncer. Es una fruta verdaderamente increíble. Número dos, la guanábana ayuda a reducir la enfermedad ocular. Muchos de los potenciales benéficos que se encuentran en la graviola o guanábana provienen de sus propiedades antioxidantes. Esta fruta se llena con fitonutrientes que son ricos compuestos antioxidantes y algunos de estos alcaloides, saponinas, ternoides, flavonoides, cumarinas, lactononas y decenas de otras que combaten la enfermedad de manera efectiva. Este grupo de fitonutrientes puede ayudar a combatir las células que causan enfermedades e incluso bloquear el crecimiento de un tumor. Pero hay otro beneficio importante que se ha identificado recientemente y se da en la enfermedad ocular. Un nuevo estudio de enfermedades oculares relacionados con la edad dirigido por el Instituto Nacional del Ojo en los Estados Unidos descubrió que los antioxidantes en la graviola son muy útiles especialmente cuando se consumen con un cóctel que incluye vitamina C, vitamina E, betacaroteno y zinc. Esta combinación reduce el riesgo de desarrollar la degeneración macular relacionada con la edad en un 25% y todas estas vitaminas se pueden encontrar en la graviola. Número 3. La guanábana tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La guanábana es un elemento antiinflamatorio muy versátil. Los extractos de la hoja de esta planta tienen importantes propiedades antiinflamatorias además de sus características antimicrobianas. Por ejemplo, en un estudio se descubrió que la guanábana también se puede usar como un tratamiento natural contra las infecciones de conducto. Vea, los dentistas muchas veces utilizan químicos peligrosos como el hipoclorito de sodio que es una forma de lejía para irrigar el tratamiento del conducto y prevenir así una infección. El problema es que estos químicos pueden representar un peligro bastante fuerte para la salud y en un estudio publicado en el Journal of Contemporary Dental Practice de dentistas los investigadores demostraron que el uso de graviola puede irrigar un conducto de manera muy efectiva convirtiéndolo así en una opción mucho más saludable. Número 4. La graviola se puede usar para tratar infecciones. Con tantos beneficios para la salud no es ninguna sorpresa de que la graviola también se puede usar para tratar infecciones causadas por bacterias o parásitos y una de ellas es la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de una mosca en los trópicos y esa fruta también puede ir a combatir el parásito, el herpes, la tos y los vómitos que son algunos de los síntomas causados por infecciones bacterianas o virales. La graviola y su té son muy efectivos para combatir con eficacia las infecciones que podría estar enfrentando así que haga la prueba. Número 5. La guanábana puede matar las células del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más letales que existe. Este cáncer es muy mortal porque no le permite al paciente digerir ninguno de los alimentos que está ingiriendo. Es tan peligroso que el cáncer generalmente le quita la vida a este paciente en cerca de tres meses después de su aparición. El extracto de graviola también ha demostrado ser capaz de ayudar a eliminar una variedad de células cancerígenas pero la que más impresiona es específicamente las células del cáncer de páncreas. Un estudio realizado por el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos encontró que el extracto de esta fruta y su hoja puede reducir en gran medida el cáncer de páncreas. Vea, las células cancerígenas consuman más azúcar y por lo tanto necesitan más glucosa para poder sobrevivir. Y en ese estudio las células que eran tratadas con extracto de graviola disminuían su consumo de glucosa haciendo que les sea mucho más difícil para ellas multiplicarse y crecer. Y obviamente después como resultado bloqueaba esa multiplicación del cáncer y reducía el tumor. La verdad es que esta fruta es una joya de la naturaleza. Parte 2. Otros suplementos naturales que combaten el cáncer. Si combinamos el extracto de graviola con otros suplementos para combatir el cáncer realmente podemos tener un efecto poderoso contra esta enfermedad. Veamos algunos de ellos. Número 1. Pectina cítrica modificada. La Sociedad Americana de Cáncer de los Estados Unidos recomienda que la persona coma 5 porciones de fruta y verduras por día para poder ayudar a reducir el riesgo de cáncer. Y una manera de obtener algunos de estos beneficios de manera concentrada es a través de la pectina cítrica modificada. La pectina es una sustancia que se encuentra en las paredes celulares de la mayoría de las plantas pero especialmente en la cáscara de los cítricos como limones, naranjas, limas, pomelos, etc. Los científicos han logrado utilizar los cambios de pH y algunas modificaciones de temperatura para descomponer esta molécula de su cadena larga dentro de una medida más pequeña como la pectina cítrica modificada. Y eso hace que se absorba más rápidamente al torrente sanguíneo. El resultado de ese proceso dio lugar a esa pectina cítrica modificada y ese suplemento, sin entrar en detalles de cómo funciona, es fantástico para prevenir la metástasis del cáncer. La pectina cítrica modificada es útil en una prevención y tratamiento de cualquier tipo de cáncer metastásico, especialmente en tumores sólidos como los melanomas, próstata, colon y el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo se toma? Bueno, les sugiero comprarse pectina cítrica modificada de buena calidad y tomar alrededor de 15 gramos de este suplemento por día para poder inhibir el crecimiento cancerígeno. Un médico muy famoso, el Dr. Isaac Elias, utiliza la pectina cítrica modificada como parte de su tratamiento contra el cáncer. Muy útil y eficaz. Número 2, la vitamina C. La vitamina C puede ser uno de los suplementos anticancerígenos más poderosos que existe en la naturaleza. Desde hace ya muchas décadas se viene usando altas dosis de vitamina C para combatir el cáncer y tal vez usted no lo sepa, pero he aquí el truco. En dosis bajas, alrededor del 500 miligramos por día, la vitamina C refuerza el sistema inmunológico, pero a dosis altas literalmente destruye las células de cáncer produciendo peróxido de hidrógeno que es letal dentro de los tumores y hace con que se autodestruya. En Alemania los médicos están comenzando a usar la vitamina C como un tratamiento de quimioterapia. Lo que hacen es colocar en un catéter, que es un pequeño tubo que pueda suministrar al tumor altas dosis de vitamina C, e inyectar altas cantidades de esta sustancia a la arteria que suministra la sangre y los nutrientes a este tumor. En la mayoría de los casos, este procedimiento es exitoso y ayuda a destruir el cáncer. Y según el tamaño del tipo de cáncer, puede variar en su tratamiento. Lo que sugiero hacer junto con su tratamiento médico es consumir grandes cantidades de vitamina C por día, entre 4 y 8 gramos de vitamina por día, para poder ayudar a tratar su condición. La vitamina C que les sugiero tomar es la vitamina C liposomal, porque esta vitamina es más biodisponible y su cuerpo podrá absorberla mejor para poder utilizarla de manera más eficiente. Y no se olviden de darle al canal un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les dejo estos otros videos relacionados con el tema. Encontraré información valiosa que pueda ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!